La Universidad de Santiago de Cali, a través de su política de transformación y buen gobierno, hizo entrega a la comunidad santiaguina los nuevos salones ubicados en el bloque 6, piso 2. Estas instalaciones fueron realizadas con el objetivo de que los estudiantes y docentes cuenten con espacios adecuados para realizar sus actividades académicas, fundamental para el buen desarrollo de la formación profesional y de la enseñanza de los docentes. Es el bloque más grande de la institución, con los salones con toda la tecnología y también con un inmobiliario bastante cómodo para nuestros estudiantes, manejando toda la parte que son los conceptos de paisajismo, porque esto también es fundamental en los procesos de aprendizaje. Los estudiantes tienen no solo todas las herramientas digitales, todas las bases de datos, sino tienen los espacios que les da una comodidad para, lógicamente, poder desempeñar sus clases. Realmente aquí en este momento en la Santiago lo encontramos absolutamente todo para que un estudiante se forme a nivel de excelencia. Esta tecnología lo que hace es que nuestros estudiantes estén a la vanguardia de la educación, de la pedagogía en educación. Con el compromiso de cada uno de los docentes de la facultad, lo que buscamos es que haya un crecimiento profesional y educativo. Las nuevas aulas de clase cuentan con iluminación LED, moderno sistema de climatización, accesos biométricos, sistemas de cámaras de video, baterías sanitarias, cuartos técnicos, sistema de audio y conexión Wi-Fi. Son 13 salones de clases, 12 con capacidad para 50 personas y uno con capacidad para 84 personas. Fueron más de mil millones de pesos lo que representó esta inversión para la comunidad santiaguina. Para nosotros como estudiantes gozar de estas nuevas tecnologías es muy beneficioso porque las nuevas tecnologías nos mantienen a la vanguardia en cuestiones de aprendizaje, las nuevas didácticas para aprender muchos temas, por ejemplo los temas de inglés y todo, son muy interesantes los nuevos salones que inauguraron. Se espera que los estudiantes del Alma Mater aprovechen estos nuevos espacios acompañados de la última tecnología y comodidad propiciando un mejor aprendizaje y un mejor desempeño académico. Gracias por ver el video.